Verstappen se estaba distanciando de Norris, no había ningún tipo de lucha por la victoria porque le sacaba más de 6 segundos, entre los 5 primeros no había batallas, estaban muy distanciados entre ellos, Aston Martin se estaba arrastrando por las posiciones de atrás, cosa que ya no es ningún tipo de noticia. En fin, que estábamos viendo una carrera quizás más de esta temporada, más allá de que en las últimas haya habido emoción por la victoria, pero más allá de eso estábamos presenciando un gran premio más, porque repito que no estaba pasando prácticamente nada y como digo, se daba a entender que todo estaba escrito y resulta bastante curioso que un equipo que prácticamente nunca ha fallado o nunca falla en los pit stops, pues nos haya dado esa emoción, porque toda la movida de Norris y Verstappen pues ha comenzado con ese error de pit stop en el que una tuerca no se apretaba bien y tardaron más de la cuenta y juntándolo con que ese neumático medio de Verstappen no le funcionaba bien, además que no tenía ningún tipo de agarre y que cometió un pequeño plano que le afectó al parecer bastante, no era muy grande, no era muy pronunciado, pero algo le tuvo que afectar porque no tenía ningún tipo de agarre. Bien, con todo esto, pues se ha generado este caos que hemos tenido entre Verstappen y Lando Norris, que más allá de que Verstappen es el claro culpable, creo que es una realidad que hay que decir, es así, Verstappen tiene la culpa del incidente, luego ya te puedes parar de discutir si ha sido una sanción insuficiente o suficiente debido a que se ha cargado opciones de victoria, tanto las suyas propias como las de otro piloto, que es por lo que se sanciona. Pero más allá de eso, que es debatible, evidentemente Verstappen ha tenido la culpa, hemos vuelto a ver a un Verstappen que no voy a decir que sea el de antes de o gano yo o no gana nadie, porque tampoco ha hecho una defensa súper agresiva, tampoco me ha parecido que haya sido sucio ni muchísimo menos, no ha estado traspasando el reglamento ni de lejos, pero sí que quizás ha rozado algún tipo de límite, aunque la acción con Lando Norris, más allá de que se hayan tocado por culpa de Verstappen, no me parece tampoco que la haya querido echar fuera a niveles muy agresivos y a niveles sucios. He dicho esto, Verstappen tiene culpa, vamos a dejarlo esto por aquí aparcado, que quede bien reflejado, que quede bien claro, pero os digo una cosa, yo voy a abrir un melón, y lo digo ya, y no quiero exculpar a Verstappen ni muchísimo menos, y creo que la sanción es justa y que quizás tuvo que tener algo más, pero creo que la culpa de no haber ganado esta carrera no es de este toque, la culpa de no haber ganado esta carrera la tiene Lando Norris. Es muy fácil decirlo desde mi posición, está bastante claro, pero creo que Lando Norris ha gestionado muy mal los intentos de adelantamientos, cómo se los preparaba, siempre en la misma curva, no lo he intentado en la siguiente zona de DRS, que es muy difícil adelantar ahí, de acuerdo, pero creo que lo ha gestionado muy mal, creo que se ha tirado como dos o tres veces de la misma manera, muy lejos, saltándose, o sea, haciendo límites de pista que le podrían haber sancionado perfectamente también, de hecho se había investigado, ha tenido muchísimas vueltas para prepararse realmente bien en adelantamiento, en un Verstappen que estaba siendo vulnerable, un Verstappen que estaba sufriendo muchísimo, y de verdad que es que era la vuelta 50 que incluso antes ya le estaba atacando, tenías todo el tiempo del mundo para de verdad preparártelo realmente bien, ojo, me parece muy bien que pruebes el adelantamiento, me parece estupendo, perfecto, y lo ha hecho bien en intentarlo, que es lo que tiene que hacer, pero creo que Lando ha gestionado fatal los cuerpo a cuerpo que ha tenido, cuándo lo ha metido en el coche, cómo se lo ha metido, y al final, pues cuando ha intentado algo diferente por fuera, que creo que lo había intentado una vez antes porque las otras eran por dentro, cuando lo ha intentado una vez por fuera, pues se ha encontrado con eso, y que sí, que ha sido un toque súper pequeño y ha causado todo eso, pero igualmente, o no lo hubiera tocado, pero es que de verdad, visto lo visto, es que quizás igual no lo hubiera adelantado, que repito, que era cuestión de tiempo, pero se lo ha preparado fatal, lo ha gestionado muy mal, y mira que a mí Lando Norris me encanta, me parece un pilotazo, talentazo, joven, con mucha experiencia ya, está con un McLaren que, obviamente no le cargo todas culpas a él de estos últimos grandes premios, faltaría más, pero están desperdiciando unas bolas de partido que, a saber vosotros, si al final de temporada te vas a acordar con esta progresión que está llevando McLaren y Red Bull a la par. No lo sé, es mi opinión, repito, puedo estar equivocado, no es una opinión buena o mala, es la mía, vale, pero de verdad creo que la culpa, la carrera, mejor dicho, la ha perdido Norris, la ha perdido él, porque es que se veía que es que la tenía en el bolsillo, era prepararse bien el adelantamiento, intentarlo una vez en condiciones, porque una vez que le hubiera pasado era salvar la siguiente zona de DRS, y ya lo tenía, y os lo digo de verdad como lo pienso, que sí, que si igual no se hubieran tocado si Verstappen no se abre un poquito ahí, o no se abre, definid vosotros la distancia que queráis, o no se abre, no se tocan, después Lando le adelanta, puede ser, pero no lo vamos a saber, pero es que para mí, de verdad, lo ha gestionado muy mal Lando, y yo no digo que le falte experiencia en luchar contra los grandes, porque yo considero que Lando ya es un piloto reputado, un piloto experimentado y muy joven, como he dicho ahora, y creo que no es nada hablando, ni muchísimo menos para meter el coche y atacar, tiene personalidad, sabe adelantar, efectivamente, creo que esto nadie lo podemos poner en duda de Lando Norris, pero me está faltando un punch final, me está faltando, y de verdad, yo creo que esta carrera la tenía ganada McLaren otra vez, y ahora sí que la tenía, que sí, que ha venido por el fallo del Red Bull, que ha venido por el pit stop malo, que ha venido por el neumático que no le iba bien a Verstappen, lo que queráis, pero que la tenía McLaren esta otra vez, y en un circuito que podía adelantar, no como en Imo la que quizás se hubiera llegado a saber vosotros si le pudiera haber adelantado, eso no lo sabemos, ¿vale? Pero aquí ha terminado la carrera, y yo he tenido la sensación de que McLaren la ha vuelto a tirar, más allá de que Lando se ha visto envuelto en un incidente que no ha sido culpa suya, pero yo creo que si se hubiera gestionado mejor, si lo hubiera gestionado mejor él, y junto con el equipo, lógicamente, podrían haberse preparado el adelantamiento de otra manera, el haber gestionado mejor cómo meter el coche, etcétera, 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 ¿vale? Es mi opinión, repito, puedo estar equivocado, pero es la sensación que a mí me da, ojo, sin quitarle culpa a Verstappen, que la tiene, pero tampoco me parece que haya tenido un comportamiento antideportivo, sucio, como estoy leyendo en muchos sitios, además, muchas veces cuando la tira el coche Lando Norris, cuando se ha movido Verstappen, ha sido movimientos lógicos, movimientos que para nada, de hecho, se han anotado, pero ninguno se ha investigado, y eso, aparte que la FIA es muy escueta con eso, se centra muchísimo en eso, y realmente creo que no ha tenido ningún tipo de defensa sucia, y digo, sí que es verdad que luego la ha rinconado contra el Césped, ahí os lo puedo comprar, pero más allá de eso, Verstappen ha tenido una defensa que ha sacado los codos, de acuerdo, ya sabemos cómo es Verstappen, es un tipo muy duro, es un tipo que se sabe defender, y oye, pero no ha hecho nada así ilegal, y súper, súper sucio, como puedo estar leyendo por ahí. Dicho esto, tiene la culpa, sanción, pues quizás se queda muy corta cuando te has cargado las opciones de victoria de otro piloto, que le metan 10 segundos a Verstappen por eso, y que le metan, me acuerdo, 20 segundos a lo que pasó con Russell y Fernando Alonso en Australia, que no se me olvida a mí eso, pues hombre, deja mucho que desear, la verdad, pero bueno, ya sabemos cómo funciona la FIA aquí, y en este gran premio también ha tenido lo suyo. Culpa de Verstappen 100%, pero creo que Lando ha gestionado muy mal todo lo de antes, y es así, que eso no le salva a nadie, pero es como yo lo veo, sinceramente, y ya os digo, puedo estar equivocado o no, pero a mí es la sensación que me da, y es mi opinión, ¿vale? Y antes de todo esto, antes de que pasara toda esta movida, nos hemos encontrado con un unsaved release de Red Bull y Verstappen, precisamente, que, ¿yo qué queréis que os diga? Yo he visto sanciones por este tipo, mucho menos claras, que se han sancionado, y esta no. Yo no voy a decir que sea un unsaved release súper claro, pero que se podía haber sancionado perfectamente, sí, y si hubiera pasado eso, igual lo de después no lo tenemos. Por tanto, la FIA ya ha vuelto a ser también en este aspecto, quizás decisiva, más allá de que no puedes controlar lo que hacen los pilotos después en la pista, pero que ya este apunte lo tenemos que hacer, y dejarlo ahí aparcado, y luego ya cada cual que reflexione. Y después de este incidente, en el que Lando Norris ha tenido que abandonar, y Verstappen ha sumado esos 11 puntos, terminando quinto, pues nos hemos encontrado con que Russell, que ha estado tercero durante toda la carrera, pues se ha llevado la victoria. Segunda victoria en su carrera deportiva, segunda victoria y primera de Mercedes desde Brasil 2022, que se dice pronto. Y bueno, esto resume muy bien que Mercedes ya ha adelantado a Ferrari, cosa que ya pasó en el anterior Gran Premio, y en alguno que otro también, cuando Ferrari a principios de la temporada ni siquiera miraba a Mercedes, yo le he dicho siempre, que Mercedes me parece de los equipos que mejor trabaja, que no hacen prácticamente nada de ruido, y al final, poquito a poco van sacando los resultados cuando tienen problemas. Y mira, al final Russell se ha llevado una victoria que evidentemente no se merecían nadie más que no hubieran sido Verstappen o Norris, pero se la ha llevado porque ha estado allí, y Russell ha estado en tercera posición, ha tenido mucho más rendimiento y ritmo que Hamilton, que Hamilton ha tenido una sanción por lo de pisar la línea de entrada de Pilén, pero más allá de eso, Russell se ha mostrado superior y ya estuvo liderando en Canadá y ya estuvo mostrándose bastante competitivo en posiciones altas los últimos grandes premios. Entonces, claro, esto resume, como os he dicho, que Mercedes ya está por delante de Ferrari, o quizás le falte muy poco para confirmarlo, que es un coche que quizás no tiene alguna virtud que tiene el Ferrari, pero en general ya es mejor, por tanto, eso hay que valorarlo, hay que darle ese mérito que tiene a Russell que se han encontrado una victoria cuando se merecían ser terceros y aquí se la han encontrado y en otros circuitos que quizás se han merecido más pues no les ha llegado. Entonces, claro, pues esto te deja con que Mercedes va a seguir progresando y que aquí, por ejemplo, han dejado a Ferrari claramente como el cuarto mejor coche porque el mejor creo que ya podemos estar todos de acuerdo aunque en este gran premio Verstappen ha sido más superior, si cabe, que en McLaren pude tener el mejor coche pero el Red Bull en manos de Verstappen pues da lo que da que luego hablaremos de Checo, por cierto, pero nos encontramos con que Oscar Piastri ha terminado segundo, quizás con algunas vueltas más de carrera podría haber llegado a Russell, pero Piastri, otro igual, es un piloto que parece que no está, que es súper competitivo, es súper rápido, le pesó muchísimo esa sanción por track limits en clasificación que según lo que se dice sí que pisó en la línea, que no la pisó, perdón, o sea que sí que era sancionable, McLaren dijo que no, pero bueno, ellos tienen miles de cámaras, por tanto la habrán visto, entonces imagino que habrá sido así, pero que oye, que más allá de que nos pueda parecer un poco irregular Piastri, tiene detalles, tiene destellos, que le hacen ser, pues que le hacen sumar resultados, y que aunque no esté a la altura de Norris, porque evidentemente no lo está todavía, es su segunda temporada o temporada y media en Fórmula 1, Lando ya lleva seis temporadas en Fórmula 1, no es normal que haya diferencia, pero el tío ahí está, se lleva un nuevo podio, y mostrando un nivel que cuando Piastri pues huele sangre también, pues es capaz de sacarlo, y es un piloto que tiene muchísima personalidad, y que desde luego que de aquí a final de año va a sumar más podios, y quién sabe si es algún tipo de victoria junto a Norris, que tienen ahora mismo el mejor coche. Y en tercera posición, pues nos encontramos a Carlos, que pues que lo he dicho, que un podio que aquí yo creo que tiene que saber, no como victoria, pero casi, en un gran premio en el que Ferrari ha sufrido, que se esperaban quizás sufrir, pero quizás no tanto, Ferrari en curvas rápidas es donde más sufre, y Austria prácticamente son todo curvas rápidas, y además curvas rápidas y largas también, y bueno, pues aquí han sufrido, Leclerc tuvo problemas ya nada más empezar, y su carrera estuvo condenada, no ha podido puntuar tampoco, y Carlos pues se va de aquí con un podio, que yo creo que le puede sentar muy bien, que le puede reforzar de cara al futuro, pero se van con un podio que evidentemente, como la victoria de Russell, no es real, y que sobre todo, te deja con ese sabor de boca, en el que cuando han fallado los dos, que han fallado, que están ahora mismo, o siendo los dos claros contendientes a todo, como Verstappen y Norris, pues que tú no has estado, ahí detrás de ellos, cuando a principio de temporada sí que estaban. Entonces creo que Ferrari es un tercero, que por resultado era más positivo que nunca, de lo que podían sacar, pero que evidentemente, en no haber ganado, o incluso haber quedado segundo, que te haya superado un McLaren y un Mercedes, hubiera da igual el orden, pues creo que tienen que reflexionar, y que saben que tienen que traer mejoras, porque esta victoria en condiciones normales, o en condiciones en principio de temporada, si fallaba Verstappen, ya dijimos que Carlos o Leclerc, eran los que estaban para ganar, y en este no lo han hecho. Cuarto Hamilton, ya lo hemos dicho, quinto Verstappen, sexto Hull Kemmer con el Haas, que yo no sé qué les han dado, ni tanto a los Haas como a los Alpine aquí, los Haas históricamente nunca han ido mal en Austria, es curioso, pero ostras, los Alpine sin tocar prácticamente nada del coche, es algo quizás que hayan encontrado reglajes, y sigan reduciendo peso, llevan varias carreras en los puntos, puntuando en la zona de puntos, pasando a Q3, en fin, que también nos han dado bastante espectáculo en pista, porque ya sabemos todos que Gasly y Ocon, no se llevan muy bien, por lo que sea, pero Alpine está, pues por lo menos, en esta serie de circuitos, que parece que por condiciones son muy parecidas, les está viniendo bien en cuanto al coche, pero Alpine ha encontrado cosas, o han encontrado algún tipo de rendimiento que les hace estar ahí, y Haas aquí de repente, en otros circuitos que estaban últimos, han pasado de estar en Q3, y haciendo un sexto, que me parece espectacular, y han estado todos los fines de semana, en esas posiciones de arriba, hablando de Checo Pérez, muy claro, ese toque que ha tenido, creo recordar con Piastri, por mucho que esto le haya podido causar, algún tipo de daño, o de pérdida de tiempo, o de que el coche funcionase mal, Checo no está espabilando, Checo no está rindiendo, ha renovado dos años, que no sé si era uno más uno, y Checo no está bien, y hay que decirlo, ahora Red Bullen le necesita, ahora Verstappen ya lo está pasando mal, dentro de lo que estamos viendo, pero Red Bullen necesita a Checo, y van a hablar con él, pero por mucho que abren eso en pista, se tiene que notar, y yo no sé si hay, es que estamos viendo un estancamiento, que a mí me preocupa, no estamos viendo ningún tipo de señal, ni de progresión, ni de clasificación, ni en carrera, y no lo estamos viendo, y Checo tendría que estar más arriba, a ver, esto demuestra que Red Bull, ya no es tan dominante, pero es que cuando lo era, a Checo también le costaba, y eso no puede ser, yo ya he dicho mil veces, mi opinión de Checo Pérez, no me voy a repetir más, porque creo que todo el mundo, la sabe perfectamente, que no soy anti-Checo ni nada, pero es que, no está sacando resultados, y es lo que tiene que hacer, y ahora es cuando el Checo tiene que estar, de verdad, y a mí no me extrañaría nada, que esa supuesta renovación, que es de dos años, que yo creo que no, que será de uno más uno, pues al final a ver si va a pasar algo, y en el 25 no está, o en el 26 no está, que Red Bull es así, Red Bull tal cual te dice una cosa, al día siguiente te dice otra, y vamos a ver qué ocurre, pero Checo no está bien, y ahora Red Bull lo necesita de verdad, porque si McLaren sigue puntuando con los dos coches, ¿cómo puede puntuar? salvo en esta carrera que el Ando, pues ya sabemos lo que ha pasado, Red Bull puede no ganar el Mundial de Constructores, y sería un dramón, que hablaría muy mal de Checo, y eso creo que no le interesa, a él por lo menos, y a Red Bull por tomar esta decisión, tampoco, y ahora sí, Aston Martin, bien, da mucha pena tío, da mucha pena, yo pensé, que la anterior temporada, cuando ya Aston Martin estaba en horas bajas, se había tocado fondo, pero yo creo que este momento, ya está superando el peor de la temporada pasada, porque estamos viendo, que sin tener ningún tipo de problema, más allá de que, ojo, el motor que ha llevado Fernando Alonso, en este gran premio, era un motor antiguo, no tenía tanto rendimiento, o por lo menos, eso es lo que nos han dicho a nosotros, estamos viendo que están, entre el 14, el 17, y sin tener ningún tipo de problema, los puntos han estado imposibles, los puntos, Haas estaba delante, Alpine estaba delante, algún RB estaba delante, el Williams de Albon estaba delante, incluso, joder, con perdón, que Fernando Alonso ha tenido una batalla con Zu, y se han tocado, porque Fernando ha entrado pasado, que por cierto, las sanciones a Fernando es clarísima, eso es así, y un incidente con Juan Yuzu, ¿qué está pasando? O sea, que no me doy mal, porque ya sabemos del contexto que viene Aston Martin, lo conocemos todos perfectamente, pero no deja de dar, ya no sé si pena o rabia, es un mix de sentimientos, que yo creo que tenemos todos ahí, pero Fernando cuando acaba la carrera, por ejemplo, no le vemos ni cabreado, más allá de que luego lo puede estar, pero lo vemos con resignación, asumiendo lo que hay, porque ya avisaron de que Austria sería jodido, Silverstone lo va a ser también, y veremos a ver en Hungría qué pasa, está luchando por no caer en Q1, pasar a Q3 ya es una odisea, y en estos momentos pues no queda más que bajar la cabeza y seguir trabajando, y ya está, es que no hay más, Aston Martin ahora mismo es esto, da rabia, y sobre todo pues que tú ves las vueltas en clasificación, tú ves las vueltas on board, y dices es que ha hecho una vuelta, hablando de Fernando, porque las de Storne no las he visto, tú ves que ha dado una vuelta a nivel de conducción perfecta, no hay más que rascar en ese coche, y quedas el 15, es que no hay más, y la vuelta no tuvo ningún tipo de fallo, también os digo una cosa, que espero que no me malinterpretéis, es que tampoco estoy viendo al mejor Fernando, puede ser que sea consecuencia de que no hay motivación, puede ser consecuencia de que el coche no acompañe, y que también eso pues cree algún tipo de frustración, puede ser que el coche sea tan difícil de conducir, que ni Fernando puede hacerlo funcionar, como creemos que lo debería hacer funcionar, no lo sé, pero tampoco estoy viendo al mejor Fernando, el accidente o el toque con Zou hoy lo demuestra, que se ha intentado pasar, ha sentado colado, que quizá el movimiento de Zou no te lo esperabas, mil cosas, pero yo no estoy viendo al mejor Fernando, y por ejemplo en este gran premio Stroll, en clasificación ha tenido más velocidad que él, que igual ha sido todo por el motor, que puede ser, pero a Stroll le vi con opciones reales de pasar a Q2, o a Q3, no, a Q2, y Fernando pues en la clasificación sprint, de eso estoy hablando, que en la otra pasó bien Fernando, y a Fernando no le vi con opciones, y a Stroll, estoy notando últimamente a Stroll más rápido que Fernando, en muchos aspectos, cosa que sin que Stroll sea malo, esto no podría ocurrirle a un piloto como Fernando, por tanto, espero que no sea eso, no lo voy a sacar a la edad, porque sería lo fácil, yo creo que no es eso, porque hace nada estaba haciendo exhibiciones, y no creo que eso sea así, pero me está costando, o por lo menos estoy viendo, algunos fallos en Fernando, algún tipo de nivel de en Fernando, que no lo estoy viendo en su mejor versión, y puede ser que todo esto esté, está afectando, no lo sé, pero desde luego que ahora mismo, toca sufrir, toca verlos en esas posiciones, que también os digo, que quienes venimos de años muy malos con Aston Martin, tipo McLaren, Honda el 15, el 16, el 17, McLaren, Renault en el 18, etcétera, 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 estamos bastante curados de espanto, pero no deja de doler ver esta situación, pero habrá que confiar, y habrá que seguir esperando, porque no ganamos nada frustrándonos, y no ganamos nada quejándonos, cuando lo único que les queda a este equipo, es seguir trabajando, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejarme un buen like, suscribiros si no lo estáis, porque me ayudaréis un montón, a seguir realizando nuevos vídeos, no me enrollo más, y nos veremos en el siguiente, chao.